El río Paraná está crecido, se encuentra crecido desde hace bastante debido a las grandes lluvias que han ocurrido, sobre todo en Paraguay. El río Paraguay en la zona de Asunción estuvo, no sé si seguirá desbordado, porque bueno, estaba en niveles casi históricos. Pero anda circulando por las redes sociales un video que habla de Yacireta prácticamente borrada por la cantidad de agua que pasa por allí, como el agua pasando por arriba de las pasarelas, inclusive se habla de cifras siderales de caudales de agua que son totalmente irreales. No es cierto, ese video es de 2014, no es de ahora. El río Iguazú está totalmente normal. Para que se den una idea, ahora el mediodía, Prefectura Naval informó en Puerto Iguazú, 12 metros 70 centímetros, descendió 20 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? El nivel de alerta en Puerto Iguazú es 25 metros, o sea que estamos a mitad de ese nivel. Estamos lejos de tener alguna preocupación por ese lado. Además, bueno, Yacireta, que está aguas abajo, está con un par de turbinas generadoras fuera de servicio, que también dice porque se está por romper. No nos está por romper, le falta agua y la sacaron de servicio para aprovechar la falta de agua y hacerle mantenimiento adelantado. O sea, lo que estaba previsto hacerlo, supongamos ahora en junio, lo empezaron a hacer en abril, justamente por falta de agua. No tienen agua suficiente para alimentar todas las turbinas sin que se les baje el nivel normal del lago. Así que, digamos, la mayor preocupación, entre comillas preocupación, es el caudal que viene del río Paraguay. Pero no es de ahora, ya está viniendo desde hace dos meses, más o menos. Y el Instituto Nacional del Agua, en su informe del 4 de junio, en la previsión para el 18 de junio, la previsión es de 4 metros 66. Y el Instituto Nacional del Agua, en su informe de la previsión,